¡Suscríbete! Es una oferta por Cancelo También tenemos a Borja que algún día renovará Pero lo importante es esta oferta por Cancelo, ¿vale? Jugador que vamos a intentar sacar del equipo Me parece baja, bastante baja la oferta del Celta Vamos a subirla Vamos a dejarlo de momento en un 80 Pero eso va a haber que subirlo más El valor de mercado de Cancelo es de 17 millones No te voy a aceptar 11.800 como comprenderás Vamos al partido contra las palmas en Liga Vamos a ver Es partido, es partido para ir en modo entrenador Sí, sí, sí Es partido para ir claramente en modo entrenador Y vamos a ir Vamos a ver ahora que 11 le sacamos Pero si hay modo entrenador Sabéis que solemos sacar bastantes jugadores suplentes Caso por ejemplo de Dani Ceballos Caso por ejemplo de Rashford Asensio lo podemos tirar a la izquierda Sí, puede jugar a la izquierda Asensio Podría jugar Marcelo porque Teo Tampoco Tampoco como está Cancelo No, Cancelo no va a jugar Va a jugar Borja Mayoral Puede jugar Rashford en la derecha Sí, puede jugar Rashford en la derecha Puede jugar Isco en el medio Pues también puede jugar Isco en el medio Y yo a Cancelo está para jugar Pero yo a Cancelo es un jugador Que sabéis que tiene un pie fuera Así que nada Yo no tocaría nada más Dejaría a este equipo Y ya está Vamos a poner a Pulisic por aquí ¿Vale? Para que salga en la segunda parte Y a Kovacic Y ahora sí 88 de espíritu de equipo Y Borja Mayoral como titular A ver si se le quita la tontería Y algún día renueva Vamos con un equipo con bastantes suplentes Me gusta Me gusta, tío Esto me gusta bastante Bueno, aquí vemos un momento A lo mejor hay una recompensa potente hoy Y no lo he visto Hoy estamos a día 8 Entrenamiento táctico No es que me interese mucho No La verdad es que no No es que me interese mucho Hay cosas más interesantes Pero bueno Madrid, las palmas Vamos al siguiente partido de liga Y vamos a ver que nos encontramos ¿No? En este En este duelo Estamos ahora mismo como líderes Y me gustaría seguir estando como líderes Después de este partido Va Rashford Carvajal Rashford de nuevo Rashford dentro de área Tras con Isco Isco que tocaba con Borja Que ha tirado Y ha rechazado Una defensa Es Marcelo ahora Uff, Marcelo Pero que hace Madre mía Menos mal que ha cortado ahí el paso Que fuese Bueno, Carvajal con Rashford Gabi ahora con Isco Isco para Borja No le va a llegar el balón Y es Ceballos quien roba ahora De nuevo Carvajal con Gabi Ceballos en nuevo Borja Ceballos, Rashford Borja dentro del área Atrás para Rashford Borja dentro del área Remata y el rechace Que se lo lleva la defensa de las palmas Borja está muy activo Muy, muy activo Es Gabi con Asensio Asensio apareciendo menos Estamos atacando bastante Por esa banda derecha Y Borja que lo intenta de nuevo Es corner Y le va a poner en marco Asensio Remata Rashford Sale desviado Rechazado mejor dicho Y Borja marca en el rebote Bueno, no exactamente en el rebote Le ha llegado el balón a alguien Y le ha puesto el pase a Borja Que ha marcado Borja muy activo, eh Borja muy buen partido También Rashford, eh Apareciendo muchísimo También Ceballos, eh Me está gustando mucho El partido de Ceballos, tío Eh, la banda derecha La banda derecha, tío Sobre todo Está muy, muy potente, eh Vamos Con la segunda parte Segunda parte La que espero que aparezca más Asensio, tío Asensio es un jugador Que siempre aparece en este partido Pues Pues no tanto No tanto No, no, no Con Terry Este con Ceballos Borja de nuevo Gabi Isco Ceballos Otra vez Carvajal Con Rashford Rashford, Rashford, Rashford Que la pone para Borja Que la ha tenido, eh Ha tenido el segundo Borja De verdad Es que yo no entiendo Como solo tiene 74 de media Es que no lo entiendo Eh Cuidado Corner para las palmas Cuidado Sale Y es puerta Bien Bien, vale Es Isco ahora con Ceballos De nuevo Rashford Ceballos, Rashford Borja Eh Están formando ahí Un triángulo letal, eh Pero completamente Marco Asensio Que avanza Que avanza Asensio con Gabi Este con Borja Gabi de nuevo Y es saque de banda Va a sacar Carvajal Vamos a hacer cambios Eh Quiero Quiero buscar así El Otro gol Quiero buscar otro gol Vamos a sacar a Mateo Kovacic Vamos a sacar a Pulisic En el medio Y vamos a atrasar a Asensio Vale, vamos a atrasar a Asensio Yo creo que Asensio Va a participar más Jugando desde el medio Vale No voy a tocar nada más De hecho no sé Si va a dar tiempo A hacer los cambios Vale, se han hecho antes de sacar Perfecto Y le ha puesto Rashford Y Pulisic Que ha tenido la primera ya Nada más entrar Es corner La va a poner Asensio No sé qué ha pasado ahí La han perdido O la ha tenido todo el rato La defensa de las palmas No lo sé Ceballos que presiona Que se la lleva La corta Mejor dicho Y ahora es Asensio Con Kovacic Ceballos Borja De nuevo Rashford Con Borja 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 Para Asensio Y Asensio Que lo ha tenido Asensio en el medio Creo que es más peligroso Tío Llegando desde atrás Creo que Asensio No en la vida real Pero aquí Es más peligroso Llegando desde atrás Tío Jugando en el medio Llegando desde atrás Tío Bueno Hombre del partido Borja Mayoral Yo creo que no hay ninguna duda Es que El triángulo ese que os digo Que han formado Ceballos, Rashford, Borja Brutal Pero brutal Victoria 1-0 El Barça también 1-0 El Atlético 2-0 Y seguimos los tres ahí En la cabeza En la cabeza En el podio De la liga Vamos a continuar Tenemos el siguiente partido Que es contra el Celta Y después la Champions Después el Chelsea Vamos a hacer rotaciones De nuevo De nuevo Porque las acabamos de hacer De nuevo vamos a hacer rotaciones Y bueno Vamos a ver quién Quién juega este partido Pero me gustaría reservar Algunos jugadores importantes Igual no reservo a nadie No lo sé No lo sé Va a depender Es todo muy variable Va a jugar O'Black Va a jugar Marcelo Que ha jugado Uff, Marcelo no Marcelo no Que Marcelo ha jugado antes Y está como está En el medio Kroos no va a jugar Evidentemente Y va a entrar Kovacic Puede entrar Kovacic Como titular Dibala Puede entrar arriba Aunque realmente Los tres arriba están bien Quizá quita a Asensio Para poner a Dibala Y quita a Polisic Para poner a Kovacic Vamos a poner aquí A los buenos Vale Pues puede entrar Varane Aquí en defensa Para dar descanso a Terry Que no es que lo necesite Pero bueno No le viene mal Un poco de descanso Y en el medio Oye Como MCD Puede jugar Varane Esto no es MCD Vale Ahora es MCD Varane 71 de media Como MCD Vamos a ver Quien puede jugar Como MCD Terry Terry puede jugar Como MCD Y me lo pones Con 59 de media Eso no es quien pueda Jugar de MCD No jodas No jodas Sabes Bueno Se va a quedar así el equipo Vale Se va a quedar así el equipo Con Klosterman Varane Vallejo Teo Ola que en portería Gabi Kovacic Modric Y arriba Vail Cristiano Y Dibala Nuestro triadente de gala Vamos contra el Celta Embalaidos Partido complicado Y que nos puede hacer perder el invicto Pero no lo hace 1-3 Victoria Y seguimos sumando De 3 en 3 11 victorias En 12 partidos Solo un empate Y Cero derrotas Cero derrotas Tío Cero derrotas Bien Muy bien Estamos muy bien Saez Vamos contra el Chelsea Voy a dejar el Saez Nada No lo voy a dejar Lo dejaré Cuando Ciudad Lo deje Y como Ciudad No lo voy a dejar nunca Pues estamos bien Saez Me callo Vamos a ver lo de Borja Vamos a ver lo de Borja Que es Que es volver a ponerlo Y ya está Y lo de Cancelo Que me lo dice aquí Vamos a ponerlo en un 79 Pero es que me parece Poco lo que estamos ofreciendo Me parece bastante poco De hecho Chelsea Chelsea No he hecho rotaciones antes Bueno he hecho algunas Pero bueno El equipo está bien El equipo está bien Entra Marcelo Entra Stones Entra Uff Carvajal no entra Tampoco Black Tampoco Black Donnarumma Tienes que responder en este partido También entra Marco Asensio Jugador siempre Siempre importante Y podríamos hacer esto Podríamos hacer esto Venga aquí Cristiano de delantero Marco Asensio Lo ponemos como segunda punta Porque antes Antes lo hemos puesto como extremo ¿Vale? Pero creo que igual De segunda punta va incluso mejor No lo sé No lo sé ¿Vale? Pero es una posibilidad Voy a quitar a Gaby ¿Vale? No me convence Gaby Para este partido Que juegue en Krosikovacic Y el otro Que sea Luka Modric También está por aquí Isco Vamos a dejar No venga Vamos a poner a Isco Venga Vamos a poner a Isco Con Asensio y con Dybala Los jugones El equipo de los jugones Es este de aquí ahora mismo 95 de espíritu de equipo Con nuestro capitán Cristiano Ronaldo El Chelsea que saldrá Con el equipo que saldrá No lo he visto No lo vamos a ver Y vamos al partido 1-0 Victoria Importantísima victoria Que Que nos deja con 5 victorias En 5 partidos Y con El pase a Octavos Como primeros Bien 11 goles a favor Solo 2 en contra En 5 partidos de Champions Y los dos Creo que fueron del Dinamo De Zagreb Creo que sí Bueno Fase de grupos Bastante buena Bastante Impresionante 5 partidos ganados Es que no se puede No se puede ganar más Es que hemos ganado Todo lo que podíamos Tenemos una medida De 2 goles Y pico Por partido Oye es que no se puede pedir Mucho mal La verdad Hay oferta por Borja Pero es que mi intención No es vender a Borja La verdad No te No Es que Es que no tengo intención De vender a Borja Tengo intención De renovar a Borja Pero Bueno Llegado al caso Se podría llegar a vender Quien sabe Vamos Contra la Alaves Siguiente partido de Liga Después tenemos el Levante Y después el Atlético de Madrid Ojo Ojo al calendario Que tenemos ahora Vale Vuelve Carabajal Terry va a tener sus minutos Rashford Va a tener sus minutos Teo Va a tener sus minutos Y Modric Que no ha jugado antes En la Champions También va a tener Sus minutos Vale Pues vamos con este equipo De nuevo Asensio y Dybala Uno en cada banda Isco y Kroos En el medio Mira Podríamos poner a Ulak Y ya con Ulak Si que cerramos El equipo El capitán Vale El capitán Estaba puesto No se quien estaba puesto Carabajal Carabajal da 88 Hombre Carabajal Sería un buen capitán Sin duda Pero Veis que Modric y Kroos Pues da más espíritu Oye pues si da más espíritu Pues van a ser Los capitanes Vamos contra el Alavés Partido Partido ganado Partido ganado Iba a decir Partido trampa No, no Partido ganado El Atlético por cierto Creo que ha perdido Creo que si eh Bueno Borja El mejor del mes Solo hemos jugado Un partido este mes Contra las palmas Así que tampoco Tampoco había mucho Donde elegir Era el hombre del partido Contra las palmas Y el hombre del partido Contra las palmas Fue Borja Luka Modric En el equipo del mes Único jugador del equipo Me sorprende Porque estamos haciendo Una temporada bastante buena Dibala Baja Dibala Baja 89 Dibala Baja 89 Pero que me estás contando Pero que me estás contando Dibala Baja 89 Pero que me estás contando Que pasa de aquí Estáis viendo la línea de progreso La línea de progreso Nunca ha llegado a 90 No tiene sentido ¿Qué es esto? Bueno Magias del pez Magias de Konami No sé No me queda No me queda muy claro Esto No me queda muy claro No sé que ha pasado No sé que ha pasado Pero no nos beneficia No nos beneficia Dibala ha bajado de media Por arte de magia Y además No consta que haya tenido 90 de media nunca Pues vaya tela Pues vaya tela Vaya Qué guay Qué bien Qué divertido Sí Parece Parece perfecto Pues nada Pues Eso es lo que hay Es que tampoco No sé Me sorprende mucho Es que no sé No sé No entiendo No entiendo No entiendo Da igual Vamos con Cristiano Pulisicidival Arriba En el medio Modric Cross Ceballos No Modric Cross Ceballos No Isco Isco Cross Ceballos Teo puede estar en defensa Me parece bien Don Oruma que siga la portería Y Todo listo Todo listo Sí Me parece correcto Vamos con este equipo Contra el Levante ¿Quién está de capitán? ¿Sigue Cristiano? No Vuelve a ser Carvajal No sé por qué 94 Despíritu de equipo Con Cristiano de capitán Y vamos contra el Levante Después de esto Tenemos al Atlético de Madrid Cuidado 3 a 0 Nueva victoria Bien Joder Estamos ganando todo Estamos ganándolo todo Me parece perfecto Vamos 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 a seguir Vamos a seguir Venga Sacamos 4 puntos Sacamos 4 puntos Y Ya no solo es que saquemos 4 puntos Es que Van 14 partidos Y aún nos hemos perdido Van 14 partidos Y aún nos hemos perdido Y tenemos derbi Y tenemos derbi Cuidado Cuidado que tenemos el derbi Y los derbis Son peligrosos Vamos a ver Porque tenemos oferta Por ceballos Que evidentemente voy a rechazar Pero hay que rechazarla Hay que entrar a rechazarla Por cierto Hay cláusula de ceballos Que hay que subirla Evidentemente De hecho Deberíamos renovar El contrato de ceballos Voy a empezar a renovar El contrato de ceballos Porque Evidentemente Tenemos que renovar a ceballos Que tiene una cláusula De 16 millones Cuando está valorado en 30 Ya me dirás Ya me dirás Esa cláusula Se ha quedado muy antigua De verdad Pero Pero muy antigua Muy muy antigua Bueno Vamos a hacer el equipo Para este partido Para este derbi Entra B Y el Dybala está cansado Pero va a jugar Es Dybala En la defensa Terry Puede entrar Vallejo Vamos a confiar en Vallejo Aunque Terry está Motivado Va a entrar Borja Al menos en el banquillo Kovacic Puede ser importante Puede ser importante Kovacic Puede entrar por Isco Que lleva unos cuantos partidos seguidos Y arriba el tridente de Gala Con Dybala Que bueno Pues andará un poco cansado Imagino Pero Supongo que Supongo que podrá jugar También lo hará También lo hará Y el resto del equipo La verdad es bastante competitivo Jugamos un derbi Con Ceballos Kovacic Y Vallejo Que son suplentes Pero que tienen un nivel altísimo De verdad Vamos al partido Derbi Contra el Atlético de Madrid En el Bernabéu Y en una racha De 14 partidos Sin perder en Liga Y son 15 Victoria frente al Atlético de Madrid Que se queda lejos También el Barça ha empatado Y ahora mismo Están los 2 a 7 El Barça y el Atlético de Madrid Se colocan A 7 puntos No hay nada hecho Pero Estamos Progresando bien Última jornada De la fase de grupos De la Champions No nos jugamos Nada Más que el pleno de victorias Que oye Pues Es un dato ¿No? A tener en cuenta Y veremos que hacemos Adalid Daniel Carvajal Pues muy bien Muy bien ¿Alguien sabe lo que es un Adalid? No, ¿verdad? Pues nada Pues seguimos No pasa nada Novedades con Cancelo Rotas con Borja Pues mira pues No sé por qué me lo voy a venir Una victoria importantísima campeón Ganar a nuestro gran rival El Atlético de Madrid Tiene un sabor especial ¿No te parece? El Atlético de Madrid Es un equipo al que siempre Hemos querido vencer Y tú lo has hecho realidad Un resultado extraordinario Con esta son 10 victorias seguidas en Liga No recuerdo cuándo fue la última vez Que me sentí tan feliz Sigue así Pues seguiremos Seguiremos así Nos dan 2.200.000 Wow Una locura Y nada Pues seguimos a lo nuestro Que es ganar partidos Tío 10 victorias consecutivas 15 jornadas sin perder En esta Liga No sé cuántas jornadas Llevaremos en Liga sin perder Contando la temporada anterior La verdad Pero Oye Estamos bien Saez Estamos bien Tío Estamos bien Borja 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 Y Joao Joao tienes un pie fuera Tienes un pie fuera No va a negociar más Pues venga 15.900.000 Me parece insuficiente Pero quiero socar a este jugador del equipo Y no sé si van a llegar más ofertas Así que venga Se va por 15.000.000 y pico Tampoco nos hace falta el dinero ahora O por lo menos creo que no nos hace falta el dinero ahora Así que nada Que se vaya por lo que sea Último partido de la fase de grupos de la Champions Vamos a hacer rotaciones Vamos a sacar Algunos jugadores Que estén más descansados Y ya está tío A intentar cerrar la Champions con otra victoria Poco más Donnarumma Donnarumma Vente para acá Vente para la portería También Klosterman puede entrar aquí Para rotar un poco Carvajal En el medio Podría entrar Gabi Vale O Modric Mejor pongo Modric Vale Por Ceballos Y arriba Podría entrar Rashford Por Cristiano Y así ya pues terminamos de rotar un poco al equipo Vale pues Bien Más o menos están todos descansados Vallejo y Marcelo un poco tocados Junta Bale Y quizá Kovacic Pero Tampoco es un cansancio muy grande Está más o menos bien para jugar Y yo creo que con este once Podemos ganar al San Etienne Si Podemos ganar al San Etienne Y son seis victorias en seis partidos De la fase de grupos de la Champions Hemos hecho una fase de grupos perfecta Es que perfecta Solo dos goles encajados en seis partidos Doce a favor Una media de dos goles por partido La verdad es que una Champions perfecta Vamos a ver Los posibles rivales de octavos Vale Tenemos al City Que ha acabado como primero Y al Leipzig segundo Vale El Leipzig es uno de los posibles rivales En el grupo B Tenemos a la Juventus Como posible rival El Barça como líder En el grupo C es el nuestro En el grupo D Tenemos al Dortmund Que ha pasado como líder El Ajax como segundo En el grupo E Tenemos al Gordo Tenemos al Gordo Gordísimo En el grupo E Ha pasado al Atlético como líder Y como segundo El Paris Anger En el grupo F Tenemos al Arsenal Y tenemos al Valencia como segundo Valencia que No nos puede tocar En el grupo G Tenemos al PSV como líder Al Crystal Palace Como segundo No entiendo esto ¿Qué me estás contando? ¿Qué grupo es este? No lo sé Pero Crystal Palace Molaría Y el último grupo Oporto y Roma como segundo Pues la Roma también No hay rivales Quitando el PSG No hay rivales duros Que nos puedan tocar A que nos toca el PSG Lo vamos a ver ya A que nos toca el PSG Hostia la Juve Hostia la Juve Que se me había olvidado Joder El PSG y la Juve Dos de cuantos De seis Dos de seis Porque de aquí De estos cuatro Me podría haber tocado El Leipzig o el Ajax Es decir Había tres candidatos A tocarme aquí Y otros tres aquí Porque no me puede tocar el Valencia Pues dos de seis Eran gordos Pues gordos Dos de seis Eran gordos Gordo Gordo La Juventus De Turín La Juventus De Turín Habría preferido Otro equipo Pero Nos ha tocado a la Juve Somos superiores a la Juve También os digo Seguramente Seguramente no Somos superiores a la Juve Pero Puede pasar cualquier cosa Es un equipo de primer nivel También Es uno de los mejores equipos De Europa y del mundo Y oye Nos puede eliminar Es una realidad La Juve nos puede eliminar ¿Lo conseguirá? Pues esperemos que no Esperemos que no Vamos a avanzar hasta el siguiente partido Y por ahí lo vamos a dejar ¿Vale? Con esto Con esto Con este final Que ha sido un poco Un poco duro Tenemos ahí el mundial de clubes Tenemos ahí el mundial de clubes Y me ofrece El cargo El PES United Me ofrece el cargo El PES United Me está vacilando Es que parece que me está vacilando Podemos negociar aquí Con Ceballos Vale La cláusula Parece que no se puede quitar ¿No? No No se puede quitar La cláusula Pues si la cláusula No se puede quitar Se la subimos al máximo El sueldo solo intentamos bajar No Le metemos más años Si Pues así se va a quedar No tiene cláusulas De goles Ni de partidos Ni de nada No me parece No me parece mal Vamos a seguir intentando Renovar a Borja Y vamos con lo siguiente Que es Que es nada Que es acabar el episodio Que tenemos aquí Lo del PES United ¿No? Lo del PES United Que se cree Pues no se Tiene la creencia De que yo voy a ir con ellos No se Registros de temporada Está jugando en la Liga PU Está jugando en la Liga PU Donde va primero Va primero con 6 empates Y 2 derrotas No es que está haciendo Una buena temporada El PES United Bueno Vamos a dejarnos De tonterías Vamos a olvidarnos El PES United Y vamos A dejarlo por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!